¡Suscríbete al canal! Con un GRL muy alto Para ver cuánto GRL podemos alcanzar Solamente en un día jugando al FC Mobile Así que espero que les guste muchísimo Suscríbete al canal y dale like a este video Si te gustaría tener esta cantidad de FC Points Que estás viendo en pantalla Más de 8000 FC Points Y vamos a comenzar Para esto gente empezaremos con esta plantilla Como ustedes la están viendo 68 de GRL Con un precio de 250 mil monedas Como ustedes lo están viendo Es una basura, es terrible No sirve para nada Así que vamos a gastar muchos FC Points Para tratar de conseguir los mejores jugadores Para este equipo Ya lo vemos entonces Más de 8500 FC Points Vámonos entonces directamente a la tienda Para ver cuáles son los sobres que vamos a abrir Y qué jugadores nos salen Bueno, el primer sobre que tenemos es este Que vale 1000 FC Points Y nos asegura un jugador Más de 98 Hasta 101 Retro Stars Gente, este puede ser un sobre muy chetado Vamos a gastar 1000 FC Points Y con ustedes Primer sobre Creo que no sale nada Ahí está Y segundo sobre Tenemos nuestro primer jugador Para esta plantilla Más de 98 y media Y esto es Esto es Camina Italiano MCO Baggio 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 Y con 100 O 101 creo 101 Pero como que sola Yo no me acordaba que aquí estaba sola Era Baggio 101, no Como que sola 98 30 millones de monedas Era lo peor que podía salir gente Era más de 98 Y nos salió 1 de 98 4 de pierna mala 4 de filigranas No está tan mal Bueno, si está mal Es que era más de 98 Me estaba esperando a Baggio Bueno, me desilusioné un poco ahí Con el primer sobre Pero listo Ya tenemos nuestro primer jugador Un MCO 98 de media 30 millones de monedas Se viene para el equipo Segundo sobre para abrir A ver, que tenemos por acá 1500 FC Points Retro más de 99 Acá sí gente Acá sale Kohler Baggio Pelé Company La probabilidad Es de descargar un 101 Es del 16% La probabilidad Es sacar un 101 16% La veo alta La veo alta La verdad Ahí puede salir Cristiano Cole Sneijder Kuit Raúl Rudiger Courtois Cualquiera de estos Más de 99 Por favor Que sea más de 99 Esa Sports Primer sobre Nada Ahí está Y segundo sobre Ahí, bueno Acá no tenemos nada Segundo sobre Más de 99 Retro Con ustedes Esto es Nos llevamos Bélgica Courtois Courtois Es 100 o 101 Bueno Courtois Es 100 Es portero Courtois Bien, bien, bien Porque es portero Es difícil de conseguir 100 de media No está tan mal Pensé que era de pronto Un Doku Que creo que Doku Tiene 101 O 100 también Pero bueno Courtois Bélgica Portero Tenemos portero Ya tenemos MCO Sola Y tenemos portero Courtois Este equipo puede quedar Muy chetado Con lo que vamos a hacer El día de hoy 143 millones de monedas Para la jirafa Con 1 metro 99 Todas las estadísticas Por encima de 100 Con ustedes El portero Titular Del Real Madrid Thibaut Courtois Retro Stars En media 100 Lo acabamos entonces De conseguir En este sobre de acá Que bueno Puede haber salido Algo mejor De un 101 No lo vamos a quedar No lo vamos a quedar Tercer sobre Señoras y señores Con ustedes Jugador Más de 98 De media 2000 FC Points Se confía en este sobre Se confía Y acá Va a salir En el primero nada Y en el segundo Vamos allá Esto es Retro Portugués Delantero Cristiano Silencio invadió Todas las casas de Italia Sobre el campo Roberto Baggio Miraba hacia el suelo Con los brazos en jarra Gente porque metieron A Diogo Jota En este sobre Si todo el mundo Está esperando Un Cristiano Y le dan Uno al Liverpool Esto ya lo hizo A propósito Es cierto Para que uno se ilusione Pensando que es Cristiano Delantero Portugués Luego de Liverpool Y sale Diogo Jota Bueno 100 de media Paquete sorpresa De Retro Que es eso gente Que me acaban de dar Paquete sorpresa Desbloquear Paquete sorpresa De Estrella Retro 2 ¿Qué? Acá están las estadísticas De Diogo Jota Igualmente es un delanterazo Pero todavía estamos esperando Al bicho 5 de pierna mala 4 de filigranas Gente no entiendo Que es ese paquete sorpresa ¿Cómo así que un paquete sorpresa? A ver Gratis Porque hay un sobre gratis acá Sobre gratis Más de 98 ¿Eso qué es? ¿Cómo que sobre gratis Retroestar más de 98? Esto es un paquete misterioso Este paquete es misterioso La verdad Está muy extraño Muy extraño Vamos a abrir esto gratis No tengo ni idea ¿Por qué me dieron eso gratis? 500 mil monedas Ok Primer sobre No toca nada Y segundo sobre Con ustedes Más de 98 Retro Ya nos trabajaron con Cristiano Pero acá Brasil Pele Defensa Marquinhos Bien Marquinhos 100 201 100 100 Bien 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 Tenemos la leyenda del París Marquinhos 100 de media Era más de 98 Un 100 Me sirve Me sirve Y vamos a ver entonces Si hay algo más detrás De pronto hay algún sobre misterioso Como el de ahorita No lo sé Es que es muy raro Ese sobre Ese sobre misterioso Que me dieron ahí Vamos a darle Continuar Y tenemos entonces Por aquí 108 millones de monedas Marquinhos Tenemos ya Defensa central Ya tenemos delantero Tenemos portero MSU Defensa Todas las posiciones Que vamos necesitando Ahí está Ya tenemos Marquinhos 100 Intransferible Siguiente sobre gente Este no puede faltar 2 más de 98 Que vale 2000 FC points Así que Vamos a abrir este 2 más de 98 Hasta 101 Acá me da 2 Y confío en un cristiano Confío en un Pelé En un Zidane En un Baratskelia En un Kohler 2000 FC points Primer sobre Nada Y segundo sobre Con ustedes Vamos allá Esto es Holandés Van Dijk Van Dijk Van Dijk Van Dijk no está acá Esto que es De Like No ¿Qué es eso? No Era más de 98 Y me dan un De Like 99 Que no me sirve para nada En serio Un De Like de 99 Que no me sirve para nada Bueno Sí me sirve Porque ya tengo la dupla Marquinhos y De Like Vamos a ver Vamos a ver si detrás Hay algo de 99 Otro de 98 Bueno Uno de 98 Un extra Merecho Del Castillo Y cartas Ahí para Para XP Un portero Un delantero Y otro delantero Como Giru Me decepcionó Un poquito Este sobre Me decepcionó Un poquito De sobre Pero Creo que Hay que abrirlo Otra vez Gente Creo que tenemos Que abrir Este sobre Otra vez Creo que puede ser Una buena opción Ya las demás opciones No aseguran Como GRL Medias tan altas Así que vamos de nuevo Dos Más de 98 Creo que nos quedamos Sin FC Points Primer sobre Nada Continuar Y Segundo sobre Con ustedes Tenemos Camina Y esto es Baratskelia No hay más Sí Baratskelia 101 Napoli Buena 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 101 de media De lo mejor Que podía salir De lo mejor Que podía salir Este Baratskelia Y creo que es El mejor Extremo de juego No Con Nico Williams Jamal Bueno Y cuidado Que detrás Puede haber Un 98 Un 99 O un 100 Detrás de Baratskelia Puede haber 98 99 O 100 O otro 101 Vamos a Continuarlo Bueno 98 de media Aquí Williams Muy normalito Continuar Y creo que Gente Con esto Hemos conseguido Todos los jugadores Posibles Retro Estás Vamos a Crear La plantilla Entonces Con los jugadores Que hemos sacado Ya que Nos quedamos Sin FC Points Como ustedes Lo están viendo Comenzamos con Más de 8500 FC Points Y nos quedaron 85 Que básicamente No sirven Para nada Así que Vamos Al equipo A reconstruirlo Regresamos Entonces a la plantilla Que tenemos En 68 De GRL Y vamos a Comenzar a agregar Los jugadores Retro Stars Que conseguimos Ya que en la portería Sacamos a Courtois En media 100 Y por acá Gente Lo vemos Entrenado Hasta 105 De media Con 30 niveles De entrenamiento Es absurdo Esta carta De Courtois Con 1m99 Miren las estadísticas 163 de estirada 168 de colocación Y 169 de reflejos No tiene Ningún tipo De sentido Medio y medio 1m99 Y es La única carta Que mejoramos De todas las que nos salieron Ya que Creo que es La que más valía la pena Tenemos entonces Nuestra dupla De defensa centrales Con los dos centrales Que nos salieron El primero de ellos Fue Marquinhos En media 100 Y el segundo Que nos salió Si lo recordarán Es este Delike Que conseguimos En media 99 Y la delantera Nos salió La farsa De Cristiano Ronaldo Nos salió El delantero portugués Que no es Cristiano Diogo Jota Vamos a agregarlo Por acá En media 100 Por el extremo Izquierdo Creo que Las mejores cartas Que conseguimos Fue este Baratskelia En 101 Y con esto El equipo Sube a media 84 Por el extremo Derecho Si lo recordarán Nos salió Este Iñaki Williams Media 98 No es la mejor Carta del juego Tampoco es la peor Creo que es Aceptable El equipo Sube a media 86 El 10 Del equipo Que conseguimos Se trata Del señor Sola Por acá Lo tenemos En media 98 La plantilla Sigue subiendo Este lateral Derecho Nos salió Por ahí En uno De los sobres Malos Que abrimos Tabernier En media 96 Y también Nos salió Ese jugador De media 98 Que es Extremo Derecho Pero es que No sé Donde Utilizarlo Si lo pongo MC Quedan 83 Si lo pongo De lateral También Quedan 83 Así que No sé Donde Meterlo Nos salió También La joyita Dioala En un sobre De 3000 Gemas Media 99 Lo podemos Poner DMCO O DMC Vamos a agregarlo Y con esto El equipo Oficialmente Alcanza El 96 DGRL Y oficialmente Esta sería La plantilla Que podríamos Construir Con los 8500 FC points Que gastamos Más de 1100 Millones De monedas 96 DGRL Y nos quedamos Sin lateral Izquierdo Ya que No nos salió Ningún lateral En nuestros sobres Así que nuestro equipo Con los jugadores Que hemos conseguido El día de hoy Quedaría así En media 96 O podríamos Pues agregar Un lateral Izquierdo Que tengamos Por acá En la reserva Puede ser Este Mendy Mejorado al máximo O puede ser Quizás Este San Brota Y con esto La plantilla Alcanza El 99 DGRL Gastando Más de 8000 FC points En algunos minutos Jugando Al FC Mobile Sin duda Lo mejor que nos salió Puede ser Courtois En la mitad De la cancha No sé Qué tal Ese Sola Divala Es una opción Buena Pero En la parte de arriba Tenemos dos jugadores Muy buenos Como Diogo Jota Y como este Baratskelia En 101 5 de pierna mala 5 de filigranas 105 de ritmo 96 de tiros 106 de regates Así que Podríamos estar Muy conformes Con el equipo Que hemos creado Solamente en algunos minutos Con los jugadores Que nos salieron En los sobres Retro Stars Vámonos entonces Con esta plantilla Directamente A un partido De cara Versus cara A ver si podemos ganar Utilizando este equipo Tenemos partido Vamos a ver 104 Va a estar difícil Porque eso está Por encima del millón De copas Y nosotros tenemos Un equipo Sin entrenar Nadie Bueno Solo Courtois Es el único Que está entrenado Un equipo inventado De la nada Así que Vamos a intentar Cuidado con Mbappé Que se mete Ay Mbappé Este man juega Bien Yo estaba confiado Pero no Hay que marcarlo Con cuidado Porque si no Nos deja muy mal parados Mira Sola Sola por aquí Ay 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 Sola por allá Si Continúa Sola Baratskelia No No la leyó No leyó La jugada Baratskelia Cuidado gente No sé por qué Estamos quedando tan mal parados Bien Marquinhos Iñaki William No sé por qué Está jugando como De defensa central Baratskelia Tiene buen control de balón No sé si sea rápido A ver No Acá la perdemos Tenemos un medio campo muy malo Porque tenemos un Dybala Y tenemos un extremo derecho Así que Ey bien Estamos defendiendo bien Ok Hasta el momento Bien Del castillo Este man porque está por acá Del castillo Tiki para Diogo Falta Ojo que nos gana la banda Viene Ey que buena del castillo Bien Bien El equipo se siente No está tan mal Para hacer cartas Sin entrenar No están tan mal Ahora van a hacer el gol Justamente cuando dije eso No Patia Courtois Bien 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 Courtois sí tiene que rendir Porque Courtois Está entrenado al máximo Bien Sola Sí Diogo Ey que partido Tan enredado Mira el recupera Nosotros recuperamos Baratskelia Él también lo tiene Qué buena Marquinhos Marquinhos es de los finos Salimos Ataque Bien Ey ese equipo no está tan malo Diogo Diogo por aquí Diogo por allá Se mete Bombazo Uff Toda zapa al portero Tira de esquina Intentemos acá con Delike O con Marquinhos Delike o Marquinhos Ninguno de los dos Diogo patea Diogo patea No Diogo no patea Y le quedaba un aroma A ver Jugamos acá para Baratskelia Señoras y señores Tiki Ataque Últimos minutos Últimos minutos Puede que sí Diogo invente Falta 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 Tiro libre Tenemos un tiro libre acá Tenemos un tiro libre acá Rápido 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 Sí Sí No se demoró mucho Llega Ay Qué golazo Qué golazo de sola La metí en el ángulo Bien Bien Ganamos 1 a 0 Al 77 Partido difícil Difícil La estamos peleando La estamos peleando con ese equipo Mira cómo la metí en el ángulo sola Desde que la había botado Uff No llegó ni el portero Ni el defensa 1 a 0 De like No le tenía fe Porque me parecía muy lento Pero también está sólido Bueno Yo estoy hablando bien de Marquinhos Y acá me van a hacer el gol Porque Marquinhos no quitó ese balón No me van a hacer el gol Bien Curtó a papá Y ya Uno de reposición Salimos Finaliza el partido Nos llama la victoria 1 a 0 Con esto nos despedimos Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Suscríbete al canal Y dale like Si llegaste hasta este punto Gracias por verlo gente Comenta cuál es tu jugador favorito De esa plantilla Yo me espío Y nos vemos en la próxima Bye Chau.